Les dejo con el caso David Ortiz-Joel López caso muy lamentable. Ex Grandes Ligas David Ortiz y el presentador Joel López Baleado. El ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz resultó herido de bala en un bar de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, donde también, resultó herido el comunicador Joel López. Según se pudo observar en un vídeo, el disparo lo hizo un hombre, quien fue golpeado por civiles que se encontraban en el lugar y quien luego fue apresado. David está siendo intervenido de urgencia en la clínica Bel González de esta ciudad. El incidente ocurrió, según publicaciones en redes sociales, en el establecimiento de Alvarán Longe, en la referida ubicación. El incidente ocurrió, según publicaciones en redes sociales, Dentro del Initially de Alvarán Lthington, Edμά López Baleado The College of This Adaptation Clan Activa でila en la referida ubicación de Alvarán LCalmind enriquellulaags